General en retiro Eduardo Zapatero pide que se declare día cívico por las denuncias ante la CNE contra la campaña de Gustavo Petro. La oposición advierte que el día cívico del 19 de abril es una táctica para debilitar las marchas contra el Gobierno Nacional. En medio de la crisis que el país está atravesando a causa de la sequía en los embalses, situación que crea preocupación en diferentes sectores de la sociedad, el presidente Gustavo Petro anunció un decreto para que este viernes 19 de abril sea día cívico en Colombia. En su momento el mandatario de los colombianos manifestó que con este decreto surge como una apuesta para mitigar los efectos de la fuerte ola de calor que ha golpeado al país como un coletazo del fenómeno del Niño. En ese sentido, el presidente Petro invitó a los bogotanos, quienes llevan una semana de racionamiento en agua, a salir de la ciudad como medida para ayudar con el ahorro de agua ante la crisis que afronta la capital por el estado de los embalses. Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en esas grandes ciudades. No obstante, la iniciativa del día cívico también desató varios cuestionamientos entre los líderes de la oposición al presidente Petro, quienes criticaron al jefe de estado señalando que el principal objetivo del mandatario de esta medida es adoptar la marcha contra el gobierno nacional, que está programada para el próximo domingo, 21 de abril. A su turno, Andrés Borrero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también afirmó que recalcó que la única finalidad del día cívico decretado por el presidente es delimitar la marcha el domingo. Durante meses, el gobierno negó la posibilidad de un racionamiento energético y se cruzó de brazos. Ahora, al borde de la crisis, decide decretar improvisadamente un día cívico en vísperas de las marchas contra su gobierno. Más disimulado, un chichón, sentenció el representante. A su turno, el general en retiro, Eduardo Zapatero, también lanzó un mensaje contra la medida del gobierno nacional, y también se repitió a la ponencia ante el Consejo Nacional Electoral del CNE, en la que se pide formular cargos contra Gustavo Petro y Ricardo Roa, por presunta violación de topes en la campaña presidencial. El día cívico más bien puede decretarse por los resultados serios del CNE, que está aclarando todo lo sucedido. Colombia espera que se aclaren estos temas, caiga y en caiga. Por más que quiera distraernos, no va a lograrlo. Firmes el 21A. Fue el mensaje que escribió el general en retiro Zapatero. Una investigación ha indicado que existen pruebas para presentar una proposición ante la sala plena del CNE para que se investigue al presidente Petro. Dicha ponencia ha sido promovida por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, pero la decisión de investigar al jefe de Estado por su campaña de la presidencia no recae solo en ellos. Por lo tanto, esta solicitud deberá ser aprobada por esa instancia, donde hay togados vinculados a diferentes partidos políticos, tantos cercanos al gobierno como otros que son las fieles a la oposición.